Disfrutando de su vuelta a la normalidad en medio de las restricciones por la COVID-19, Marta Sánchez disfruta de una jornada con amigos de lo más entretenida, en la que también contó con la compañía inmejorable de su pareja Federico León. Tras unos meses especialmente complicados para el mundo de la cultura y la música, Marta Sánchez confiesa que tiene muchas ganas de volver a subirse a un escenario, porque es ahí donde ella se siente más cómoda y agradecida del gran cariño que recibe de sus fans año tras año. Haciendo gala de su faceta más coqueta, Marta se mostró algo incómoda a la salida del restaurante en el que había disfrutado de la noche con una pareja de amigos también conocida, como Miliano Suárez y Carola Valedstena. Ay, no sé. Oloras, con mascarilla encima, es que lo... Ay, eso es lo que me toca. Odio salir con mascarilla, la verdad. Ya, ya, si es que no nos queda otra. Lo más antiestético del mundo. Después de haber posado por primera vez junto a su hija Paula para celebrar sus 35 años en el mundo de la música, la cantante está viviendo una etapa muy dulce de su vida en la que ha logrado formar una verdadera familia y unida al lado de su pareja y su hija, fruto de su relación con Jesús Cabanas.